Ok, pues que tal, como están mis queridos amigos de YouTube, estoy aquí, ahora si no es un video de Linux, básicamente lo que estoy haciendo aquí es tratar de probar un simulador de un dron, pues apenas compré el radio controller y lo que estoy haciendo ahorita pues es tratar de hacer como las horas de vuelo más que pueda para poderle agarrar la onda a esto, porque volar un dron no es así como que tan fácil, digo no es tampoco una ciencia, pero tampoco no es así de que lo prendes y ya lo sabes como volar, de hecho ahorita ya me veo mucho mejor, pero en total de, digo no he estado aquí 3 horas, pero en total yo creo que he de llevar como unas 3 horas volando este dron, eh, y pues ya hay más o menos, lo que no puedo yo hacer es como que meterme en estas, en estas, ya no pude salirme de ahí, es lo que me cuesta un poco de trabajo, meterme en todos estos, este, pues al final y acabo, todo es lo padre de los drones, que tengas, tengas ese control para poderte meter en esas partes de, pues de casas abandonadas o, digo no sé, algo así, entonces pues ahorita yo todavía no tengo mucho control, como pueden ver a veces le pego al piso, y pues si hubiera un drone normal ya me lo hubiera echado, jajaja, o al menos ya hubiera roto algunos propellers, pero pues para eso es el simulador, para darle en la torre, pensé que se iba a pasar, y este, sin que pase nada, y luego pues ya, eh, practicar con un dron, pues mucho mucho mejor, eh, 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 eh Hay otro que se llama Liftoff, que también funciona en Linux, pero pues este de los idones me lo recomendaron, parece ser que es de los que más se apegan a volar un drone en la vida real. Y te permite configurarle muchas cosas, y ahorita no les puedo mostrar el radio control, en algún momento les sacaré una foto y se los mostraré, lo que pasa es que si saco un video de mis manos y eso, después tengo que editar, y ahorita no tengo tiempo de estar editando videos, pero pueden googlear un control de... es que con estos radiocontroles puedes volar helicópteros, o pues hay algunos que los ocupan para lanchas, todo lo que se lleve en control remoto. Entonces este, pues ahorita se ocupan para los drones, de hecho yo voy a lo que voy a hacer, o más bien ya lo pedí, lo que pedí es un drone, un mini drone, que es básicamente con lo que voy a empezar ya real. Lo que pasa es que con los mini drones no duele tanto, si se te rompe una hélice o algo por ahí vuela, a consecuencia, este, no duele tanto, que ya con un drone que armes. De hecho, esta es otra cosa que les iba a comentar para los que no hayan visto todo esto de los drones, lo que pasa es que cuando tú vas a una tienda y ya ves los drones, ¿no? Y ya están ahí, vienen con su control y tienen una pantalla en el control y no sé qué tanta cosa, pero la mayoría de esos drones vienen en automode. Entonces el automode lo que hace es que les sirve mucho, por ejemplo, y sobre todo los más profesionales que salen bastante caritos, este, tienen varios modos y entonces tú los programas y por ejemplo tú puedes decirle que haga, no sé, esto alrededor del edificio. De un edificio, ¿no? Si es que estás grabando un edificio que haga esto, pero mantiene la misma velocidad, la misma distancia, o sea, ya está todo autoprogramado, a diferencia de estar volando en modo libre. Porque en modo libre, pues tú te puedes meter, ahora sí que a donde tú quieras. Entonces, pues en automode no tuviera mucho, pues mucho chiste, porque pues los modos ya están programados, todo va así a una velocidad constante y todo y así, pues ¿qué caso tiene? Entonces, lo padre de esto es, pues, aprender a volar un drone, primero que nada, y en segunda, pues hacerlo lo que se llama el FPV, que es este, básicamente lo que haces es que te compras unos, unos goggles, que traen una pantalla. Entonces, entonces la transmisión del, del video que va en una camarita muy chiquita, son dos cámaras las que lleva el drone. Lleva una cámara muy chiquita y el, el, el video que lleva es así, super crappy, así bien, es, pues no, no, no de, de alta calidad. Es nada más para que, pues, sepas dónde está el drone y así, todo eso, ¿no? Y eso es lo que se transmite en tiempo real a los, a los goggles. Entonces tú puedes andar por aquí en el, en los edificios o, no sé, metiéndote al, o sea, este camión o algo así, ¿no? Y, y, y te está mandando el video como si tú estuvieras en el drone, a los goggles. Y el otro, la otra cámara que lleva es la que va grabando precisamente, ahí sí ya, va grabando en, en alta calidad. Puedes poner una, una cámara muy pequeñita de, de las de GoPro, que te grabe en 4K y eso, y, pues, ya. Porque, aquí, pues, a lo mejor estoy dando vueltas en estas casas, ¿no? Pero, vamos a suponer que te quieres ir, vamos a suponer que estas fueran unas montañas super chidas. Y quieres andar dando vueltas acá, explorando en las montañas y todo eso. Pues, no vas a querer que te grabe el video que te está mandando a los goggles. Porque ese video, lo único que tú quieres es de que no tenga de fase, ¿no? Porque, imagínate que pienses que ya estás llegando aquí, cuando en realidad ya le pegaste al drone. Entonces, por eso la calidad de video, pues, no es, este, así como que, la óptima. Pero, nada más es para volar el drone y que esté todo en tiempo real, así, súper, súper sincronizado. Pero, ya cuando, ya cuando, traigas el drone de regreso, pues, ya le sacas la tarjetita de, donde grabó ya el video de la GoPro. Y entonces, si ya puedes ver lo que grabó el drone, pero ya en 4K o algo así, ¿no? Entonces, eso está súper chido. Y los goggles y eso, pues, todo eso son parte de un kit. Entonces, te digo, si vas a explorar un edificio o algo así, pues, es como si tú estuvieras adentro del drone. ¡Ay, güey! La pegué. Entonces, sí, la verdad está padre, está padre. Obviamente, pues, sí lleva su, su tiempo de estar volando, porque lo que yo ahorita no me puedo, mira, es que no me puedo, a veces no me controlo y no me puedo meter bien entre, entre los edificios o... Ya cosas de ese tipo, ya más o menos las controlo, ya paso en ellas o sí, pero... Por ejemplo, irme a meter a, a un edificio como, ya los que llevan más... Eso sí está más cañón. Entonces, este, pues, como les digo, el programa este funciona en Linux, los goggles los tienes que tener. Ahorita nada más estamos practicando esto para aprender a controlar el drone. Los drones de las tiendas no son así como que... Ya una vez que tú vuelas un mini-drone, que es muy parecido, bueno, también depende qué mini-drone, porque venden mini-drones con todo el control y eso, pero hay mini-drones, si no lo voy a poner en la descripción. Hay unos mini-drones que se controlan con el radio y este, con este, con el que controlas otros drones. Y bueno, ya, ya con ese, ya una vez que, que puedes controlar un drone pequeño y que no hay bronca que lo choques ni nada, este, pues, entonces ya te puedes cambiar a un drone un poco ya más grande. Y este, pero también lo padre de esos drones es de que, pues, tú compras también todas las piezas. Tú compras las piezas y lo armas, a ver si pasamos para qué. ¡Ah! Casi, casi. Este, y compras las piezas y lo armas y lo soldas y... Es una tarjetita, una, una, como una tipo motherboard, como si fuera una computadora, para una, una motherboard para una computadora. Pero es muy, muy chiquitita y tiene todo lo de controladora para la cámara, para el audio, para los motores, este, para el sonido, obviamente. Y, y, y todo eso se, se conecta, se solda, eh, los motores, los propellers, eh, y ya, o sea, empieza a armar tu drone y todo y, pues, a darle. Y hay carreras de drones y, eh, para, como, es como un lugar especial donde le ponen así como obstáculos y todo para hacer acrobacias. Y todo eso, porque, como ven, pues, es que lo difícil es controlar un poquito la altura, porque si, si no lo sabes mover, pues, te, como te digo, le pegas al piso o te caes. O no sé, o no sé, o como que, por ejemplo, si quisiera meterme aquí, no alcanzo a calcular bien la altura. Inclusive ya deja de eso, estaba yo queriéndome meter abajo de aquí. Y me ha costado trabajo, ¿síste? Me ha costado trabajo, porque todavía no, no tengo mucha experiencia, apenas llevo tres horas. Pero, pues, poco a poco. Y ahí hay gente que, uh, tiene súper, súper, eh, control sobre los drones y eso, y, pues, ya. Pero es todo, todo un show, hay que aprender a, 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 este, a descargar las baterías, a cargarlas. Pero tiene su chiste, toda la bronca de las baterías es otro, otro rollo del dron. Este, los motores, también eso tiene su rollo. Entonces, ah, tiene su chiste. No es, no es, no es así como que una cuestión que aprendes en media hora y ya. Todo eso tiene un proceso y todo y, y pues, ahí hay, ahora sí que hay que darle. Bueno, pues, ya me voy, los voy a dejar con este video. Eh, obviamente este, este tiene más mapas, pero, pues, nada más, este, quería saludarlos, porque ya tiene bastante tiempo que no subo videos. Eh, voy a subir videos de Linux pronto. Eh, ahora que ya viene Red Hat 8, hay varias cosas nuevas que vi que, ahora que, que atendí el, en el webinar. Vienen buenas cosas de, en Red Hat 8, este, también quiero hacer un video completo de, de cómo hacer, este, un proyecto con, este, con Windows. Ah, con Windows, eh, Server 16, pero con Hyper-V, pero, teniendo un clúster, y teniendo, eh, una unidad de almacenamiento, en donde se creen los clústers, eh, bueno, más bien, donde creemos los, los discos, en la unidad de almacenamiento. Yo creo que PFC está bien, y luego, eh, compartirlos vía SCOSI hacia los clústers, y ahí en esos clústers van a estar las, 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 las máquinas virtuales. Y, eh, obviamente, la intención es de que, pues, no sé, tres servidores que estén en clúster de Windows, eh, 2016, y que estén compartiendo las máquinas, y si uno de los servidores falla, eh, que las máquinas automáticamente, las máquinas virtuales se pasen a otro servidor, todo ese tipo de cuestiones. Quiero hacer un video, a lo mejor, obviamente no va a ser un video, va a ser largo, pero, pues, eh, no nada más vamos a ver cómo compartir todos los discos de SCOSI, sino también cómo se, se maneja el clúster, y sobre todo, pues, eso de, de este, hay, de, 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 de alta disponibilidad, que es lo que, la idea de tener un clúster. Digo, no va a tener así un performance de wow, pero la idea es de que más o menos ver cómo se configura, es la idea, y pues ya si lo llevan en un proyecto en una empresa, pues ya tendrán que comprar, pues a lo mejor también un PFSense, un PFSense, ¿dije PFSense hace rato? Perdón, este, FreeNAS, también pueden comprar un FreeNAS, pero tiene que ser un servidor que tenga obviamente, pues conexiones un poco más robustas para transferir los discos en SCOCI, porque si no, si va a estar muy lento, pero bueno, eso ya sería para llevarlo en producción, bueno pues, pues ahora si ya los dejo, y nos vemos en el siguiente video, bye bye, adiós. Gracias.